Hola mi público bello, aquí estamos con otro video más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes a esta hora me gustaría compartir mi opinión respecto a lo que hizo Nora al reclamarle a Tacha por no haber cumplido parte del trato que hizo Tacha con el Marvin como ustedes se pudieron dar cuenta cuando Marvin estaba entre las rejas pues no querían verlo más ahí y pues tanto Nora como la señora Betty movieron pitas logrando así que según entre comillas el Tacha pagará la fianza a cambio de que Marvin le entregara la moto según el trato que hicieron pues Tacha tendría la moto un par de meses mientras Marvin lograba conseguir la cantidad que él prestó para lograr la libertad nuevamente pero que pues ya ven el Marvin tiene un problema muy grande que es que él no tiene palabra de hombre a él pues lo ven manso solo cuando realmente él requiere el apoyo de la persona pero ya cuando él logró su objetivo se le olvida la promesa que hizo como varón y actúa realmente como una niñita porque luego ahí se anda quejando, chillando y que buscando la forma como amedrendar a quien en su momento le hizo un favor pues la verdad es de que es muy complejo encajar cada pieza del rompecabeza lo cierto aquí es de que Nora tiene que estar consciente de algo que la gente se da cuenta de cada cosa que ella haga y deje de hacer cosas buenas, cosas malas la gente siempre las va a observar y dependiendo lo que observa así será la actitud de la gente ella sabe perfectamente que la gente la ha apoyado por una sola razón porque la gente ha observado que ella ha sido una mujer que de verdad se ha ganado el cariño de los hijos de Kaylee como tía en primer lugar y como excuñada de Kaylee pues ella según ha respetado las decisiones de Kaylee a causa de esa acción tomada por parte de ella hacia Kaylee la gente pues le ha recompensado con varias ayudas y según pues la Nora no está de acuerdo que se propasen con su hermano que se aprovechen de él pero también tiene que ser consciente Nora de que mientras ella y la mamá no permitan que el hermano se haga cargo de sus acciones el hermano entonces jamás aterrizará jamás entenderá de que no es nomás de andarse metiendo en problemas según Nora para que el Tacha ya no siga aprovechándose de Marvin y que no venda la moto en otro lugar pues ella agarrará parte de su dinero que le han donado para su terreno para que así pues ella se queda con la moto y ella la va a tener resguardada mientras el hermano le paga esa cantidad que ella preste hasta aquí sea verdad sea mentira solo lo conocen ellos como protagonistas de los videos no se sabe si es show o no lo cierto aquí es que no toda la gente va a ver con buenos ojos esa acción algunas personas simplemente pues se molestarán y la única que va a tener graves consecuencias va a ser Nora porque Nora tiene que ser consciente de algo que la gente lo que jamás en la vida quieren volver a ver es a Marvin ¿por qué? porque Marvin se ganó el desprecio de la gente la gente ha visto de que Marvin no ha tenido palabra en ningún sentido él jura algo y luego rompe esa promesa con amenazas Nora tiene que ser consciente de que ella no tiene por qué agarrarse problemas del hermano cuando el hermano es el que se las busca inconscientemente por irresponsable la señora Betty se comprende de que ella llore, grite, brinque y alegue y agreda a los demás por su hijo claro, es su madre y ella está consciente de que su hijo es quien es a causa de la crianza que ella le brindó Nora tiene que ser consciente de eso de que ella cuando ha requerido el apoyo del hermano el hermano ha brillado por su ausencia pero cuando se trata del hermano ahí va ella se comprende ella es madre de familia tiene sus varones y creo que ella como madre no quisiera que sus varones pues atraviesen ese mismo valle de sufrimiento pero está en ella pues rectificar el camino de sus hijos pero también está en ella dejar que su hermano por primera vez aprenda la lección de sus actos que comprenda también de que el Marvin no es un pan de dios no es una perita en dulce Marvin cuando borracho es rudo pero cuando está buenizando es cobarde él cuando está borracho se aprovecha a agredir a quien sea porque sabe que cuando está borracho nadie se atreve a ponerle un par de cinturonazos porque saben también perfectamente las personas que si le dan sus chicotazos pues caerá el complot encima que en este caso es la señora Betty y los demás hijos defendiendo lo indefendible pero bueno solo dios sabe si Nora se atrevería a gastar su dinero en algo que no le compete solucionar así que qué opinan ustedes nos vemos en la próxima